Después de la Eucaristía en la Catedral de San Isidro de El General, celebrada por el Obispo Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero, se celebró una procesión este Domingo de Resurrección. En esta semana de reflexión, de repaso de la historia que marcó la vida de Jesucristo y que nos marcó a los cristianos católicos, quisimos conocer los puntos de vista de los asistentes a la misa y a las procesiones. Lo más bonito que hay en toda la Semana Santa es el día de hoy, la Resurrección de nuestro Señor Jesús. Importantísimo para cada uno de nosotros, católicos, porque cada uno ha muerto al pecado y hoy estamos celebrando que Jesús resucitó, que está vivo en cada uno de nosotros y que empezamos una nueva vida en la fe a partir de ahora. Algo muy importante, se celebra la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y espero que eso nos ayude para crecer, para nuestra conversión. Es un tiempo para reflexión y es un tiempo para darse cuenta a uno de lo que significa verdaderamente Cristo en la vida de uno. Muy grande, un gran gozo, un gran gozo para Dios. De verdad que tenemos que alabarlo y bendecirlo y ojalá que así como Él ha resucitado, que resuciten nuestros corazones. Una semana de recogimiento, una semana de estar con Dios, una semana de pensar en que existe Dios, en que debemos de comportarnos y no una semana de charanga. Significa una semana de reflexión, una semana en la que debemos compartir en familia y reflexionar acerca de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Hace tantos años que Él dio la vida por nosotros y debemos pues darle el respeto a la misma semana. Además de ser una semana de descanso laboral, es una semana de fe, de recordatorio sobre el amor que nos tiene nuestro Señor y muchos de los presentes nos contaron qué significaba esta semana para ellos. La fiesta no se hizo esperar y después de la misa, los feligreses hicieron una procesión con el resucitado, con cánticos y alegría recordando que Jesús está con nosotros y que no está muerto. Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria, yo soy como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser.